¡Suscríbete al canal! Hola. Bueno, ¿y tu acompañante? Ya viene. Fue por su celular. Lo dejó en el carro. ¡Ay, pero por favor dime quién es que me estás matando de tanto misterio! ¡Por favor! Buenas noches. Les presento a Franco. Mi novio. ¿Qué les parece? Bienvenidos. Un placer volver a verte. ¿Ustedes ya se conocían? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Por supuesto que sí, Peque. Conociste a Franco el día de nuestro abono. Claro, claro, sí. Lo recuerdo. Lo que pasa es que... Qué cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que fue un día... un poco accidentado. Lo fue, sí. Bienvenido de nuevo, Franco. Gracias, don Lé. Bueno, pues... Adelante. Pasa por su regreso. Pensé que a tu regreso de Nueva York de inmediato se iban a ir a su viaje de bodas. Lo que pasa es que tuvimos un pequeño inconveniente con las reservaciones, pero... Finalmente, en unos días nos vamos. Hay un dicho que dice... Matrimonio largo y de buen fin... Solo con una luna de miel feliz. ¿Oíste, Peque? ¿Lo oíste? Un buen matrimonio empieza con un gratificante viaje de bodas. Feri, ¿dónde está tu papá y el resto de la familia? Ahora bajan. Enseguida está con nosotros, ¿eh? Les voy a avisar que llegaron. Aníbal y Camilo también van a venir. Me interesa mucho hablar con ellos. Sí, claro. Por supuesto, toda la familia va a estar presente. Mi febrero y Bárbara no tardan en llegar. Es que lo acabas de conocer, Erika. O bueno, mejor dicho, apenas lo conocimos todos hace unos cuantos días. Fer, mira, Franco es... Es un hombre tan especial, es... Es que siento como si ya lo conociera de toda la vida. Pues sí, Erika, pero... No llevabas toda una vida conociendo a Camilo y mira lo que te pasó con él. Dime tú, ¿cómo lo voy a olvidar? Pero yo... Yo sé que no me crees, pero... Por lo menos desea mi suerte. Presiento que esta vez va a... Va a ser el hombre correcto. Te deseo toda la suerte del mundo, Erika. Todo a todos. Bienvenido. Bienvenido. De Franco, ¿le pido otra copa? No, no, gracias. Estoy bien. ¿Y cómo terminó la fiesta de la boda? No fue lo que nosotros esperábamos. Desafortunadamente, alguien le hizo pasar un momento muy desagradable a nuestra hija. Sí, me enteré que una persona cercana a usted falleció. Lo lamento. Muchísimas gracias. Y bueno, es que ella era... La sirvienta más antigua de la casa. No, sí. No, era mucho más que eso, Bárbara. Digamos que fue como mi segunda madre. Era... Pues un gran apoyo en mi infancia. Fue... Fue muchas cosas y yo lo voy a recordar con mucho cariño. Evidentemente, pues, por eso me... Afectó tanto la noticia. Bueno, pues... Sí. Y parece que más de uno terminó alterándose ese día. Sin embargo, parece que a ustedes les fue divinamente. Sí, Bárbara. Por primera vez en la vida, los ultrajes de Camilo resultaron en algo muy positivo. Por cierto, no han llegado ni Aníbal ni Camilo. Ya hablé con ellos. No demoran en llegar. Me alegro. Perdón, hay un lugar donde pueda lavarme las manos. En el pasillo a la izquierda. Muchas gracias. Con permiso. Yo voy a ver cómo va la senda, ¿eh? Un saludo, César. Franco. ¿Podría hablar contigo un momentito a solas, por favor? Claro, dime. Bueno, es que... Es que te acuerdas el día que te encontré en la carretera y luego en el centro comercial, ¿te acuerdas? Sí, ¿qué pasa con eso? Bueno, fíjate que no le comenté nada de esto a mi esposo y... De verdad me da muchísima pena tener que pedirte este favor, pero... Ya, ya. ¿Quieres que no le diga nada? Sí, bueno, te lo agradecería mucho. ¿Y te puedo preguntar por qué lo hiciste? Dijo, no, me refiero a por qué se lo ocultaste a la mía. Ah. ¿Por qué? Porque fue sin importancia, algo sin importancia, entonces luego se me olvidó después, ya no supe qué hacer. Y si fue algo tan sin importancia, ¿por qué no se lo dijiste a tu marido? No sé, ¿puedes saber de qué hablan? Uy, ¿cuánto misterio? No hay misterio, en realidad estábamos hablando de ti. ¿De mí? Ay, pero te dio un ataque de mamá gallina por mí. Exactamente. Me estaba diciendo que eres casi como su hermana. Ay, sí. Tú sabes que eres como la hermana que siempre quise tener. Sí. Ay, claro que lo sabes, te lo he dicho montones de veces. Entonces ya amenazaste a Franco, que lo que es conmigo es contigo. ¿Sí? ¿Qué tal te fue con mi jefe? No, nada, Franco. Cuando estuve con Steve, sucedieron cosas... Me parece que él preferiría hablar de este asunto cuando llegue mi hijo Aníbal. Sí, sí, comprendo. Lo entiendo. Pero te fue bien. ¿Acaso usted no ha hablado con su jefe? No. Como estoy instalándome en la finca, no, no he podido hablar con él. Pero, ¿qué? ¿Hay algún problema? Técnicamente, no. Pero a mí me lo pidió que no comentara del tema hasta que él llegara. Bueno. Perfecto. Entonces hablemos de algo más agradable. De ustedes, por ejemplo. ¿Hace cuánto que se conoce? Pues poco más de un año. Sí, así es un año. Después de un noviazgo tan largo, ya era hora de casarse. A mí me parece que ha sido el tiempo adecuado para que ellos se hayan conocido perfectamente. Lo mío por Fernanda Franco fue amor a primera vista. O sea, de hecho le propuse un matrimonio a la semana de conocernos. ¿No es así, Pequé? Sí, sí, porque eres un arrebatado, por eso. La decisión de casarse debe meditarse bien. Porque el matrimonio supuestamente es para toda la vida. Sí. Claro. Como el nuestro, ¿verdad, mi alma? Sí. Bueno, pero nosotros en realidad estamos recién casados, así que no hay mucho que contar, Franco. Mejor cuéntanos algo sobre ti. Ay, es cierto. A ver, ¿por qué cambiaste Nueva York por Villa Madera? Bueno, fue una cuestión moral. Necesitaba regresar a mi país para hacer algo para que mejoraran las cosas. Muy altruista de su parte. Pues me alegra que empiece por esta región. Y si en algo podemos ayudarlo, cuente con nosotros. Créame que para mí será un enorme placer. Salud. 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 Franco, ¿y su familia? ¿Ellos viven en Estados Unidos? No. En realidad no tengo familia. Mis padres ya murieron. ¿Pero no tiene algún hermano? No. Desafortunadamente no, Bárbara. Mis padres tuvieron que mandarme muy joven a Estados Unidos porque a mi familia aquí la perseguían. Pero es imposible. ¿Fue por razones ideológicas? No, don Gonzalo. Por razones odiológicas. ¿Odiológicas? Y ellos para protegerme de ese odio me enviaron a estudiar al extranjero. Desgraciadamente cuando pude regresar ya era demasiado tarde. Créame que lo siento. ¿Cómo puede ser posible que unos padres puedan renunciar a ver crecer a sus hijos por el odio? Me cuesta trabajo creerlo. Usted debe haber sufrido mucho. No tanto como los que hicieron el daño. Pero bueno, no es momento de hablar de tragedias. Entonces, los Elizalde tienen motivos de sobra para ser felices. Por ejemplo, el matrimonio de esta pareja. Ustedes son de esos novios que uno los ve y dice se ven tan enamorados y tan felices que uno se muere de envidia. Disculpen, la mesa ya está servida. Oye, Tomás, ¿y ayer les avisaste a Santiago y a Aurora? No, señorita, pero ahorita mismo les aviso. Muchas gracias. Con permiso. ¿Qué les parece si vamos pasando al comedor? Sí, por favor, por favor, adelante. ¿Y cuánto tiempo piensa quedarse por estos lugares, Franco? No lo sé. Todo depende de cómo vayan los negocios. Yo quisiera instalarme definitivamente aquí. Pero si Power Milk decide que este país no es el lugar idóneo para invertir, no tendré otra opción más que regresar a Nueva York. Bueno, confiemos en que eso no suceda. Ojalá. ¿Qué tal? Buenas noches. Camilo. ¿Qué tal? Qué gusto verte. Hola, Erika. ¿Qué sorpresa tenerte de nuevo en casa? Pues a partir de hoy vas a dejar de sorprenderte, Camilo, porque Franco y yo somos novios. ¿Aurora? No, están en la biblioteca, señorita. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Por favor. Gracias. Priscila, qué gusto me da volver a verlos. Ay, perdón, Erika. Hola. Hola. Es que con los lentes no te reconocí, disculpenme. Es que me atropelló un animal. No te preocupes, Aníbal, la verdad fue culpa mía y te juro que esto no va a pasar. Así serás, bruja.